Bienvenidos a este curso de Vedanta y de Introducción a la Filosofía del Yoga. Vamos a cubrir una serie de temas que van a tratar las bases que tienen el yoga, la ayurveda, la astrología, el Vedanta, las disciplinas védicas, la recitación de mantras y todo este conjunto de conocimientos que tienen sus raíces en la cultura védica. En Occidente, este conjunto de conocimientos que aparece como desarticulado o desmembrado en la India, en los maestros tradicionales, esta visión tiene un sentido totalizador, tiene un sentido integral. Y no se presenta como un conjunto de conocimientos dispersos, sino en una integridad, en una unidad totalizadora. La intención de presentar este conjunto de conocimientos que tienen esta base común no es con un fin erudito o académico, sino de que el buscador espiritual integre estos aspectos y este cambio cognitivo a la hora de enfocar sus prácticas y que a través de este cambio cognitivo uno pueda tener una visión que dé un sentido práctico y teórico a su vida espiritual. Antes de comenzar el temario, me gustaría que tuvieses en cuenta dos cuestiones por vuestro bien y a la hora de sacar provecho de este curso. La primera y fundamental es que os toméis el curso como alumnos. En este curso hay casi 1200 personas suscritas a día de hoy y entre todas esas personas seguro que hay, y tengo constancia de ello, buenos profesores de Ayurveda, de Astrología, muchos profesores de Yoga y en general un montón de personas con muchos conocimientos. Se dice que vivimos en la era del conocimiento y hoy cada uno sabe mucho de algunos aspectos. En este sentido, yo podría ser vuestro alumno y podría aprender un montón de cosas sobre lo que sabéis. Sin embargo, en este curso lo que os voy a pedir es que asumáis vuestro papel de alumnos y a pesar de que me podíais enseñar un montón de cosas en la clase, durante lo que dura la clase y el curso, sí que os pido que hagáis ese esfuerzo por tratar de entender lo que se va a decir aquí con una actitud de alumno sincera en la que podáis aprender. No es un curso académico, no es un curso erudito. Quien haga este estudio con la intención de comparar otras cosas, otros estudios, otras religiones, no va a ser una orientación saludable. Tenéis que darme un voto de confianza hacia mí y confiar en esta tradición de conocimiento para que desenvuelva el tema a ser visto. Entonces, si no tenéis esa actitud en el corazón de alumnos, creo que mejor será que no lo hagáis, sinceramente, porque no va a funcionar. Mientras que no exista esa actitud sincera, esto no va a funcionar bien. Por lo tanto, es algo que siempre pido a los alumnos, las personas que están interesadas en tomar el curso, tanto este de introducción, que es un curso corto, como a los cursos anuales que tenemos con clases semanales. La segunda cuestión va a ser la de tomároslo con una actitud seria. A pesar de que sea un curso en el que no nos vemos presencialmente y todavía no me conozcáis, es necesario que el curso uno se lo tome como si fuese un curso físico, como si fuese a una clase de yoga, como si estuviese delante de un conjunto de personas y haya un respeto, haya una dignidad por los demás. Hay algunas personas que me han preguntado que si pueden estar bebiendo en la clase, si pueden fumar, si pueden estar tumbados en la cama. No, no es una actitud correcta. Cuando uno va a una clase de yoga, no se pone a tomar una Coca-Cola o no se pone a tomar unas patatas fritas. Entonces, la actitud con la que uno va a tomarse este curso, tanto los que venís en directo o los que vais a ver las clases en diferido, es muy importante y tenéis que lograr que el sitio donde estéis, estéis aislados, os deis una hora para ver la clase tranquilamente y os aisléis. Pidáis a los demás que os dejen durante una hora tranquilos, tengáis el espacio y hagáis de ese espacio algo sagrado, porque el conocimiento que vamos a desenvolver es algo que no es un conocimiento corriente, es un conocimiento poco corriente sobre mí, que trata sobre la verdad de uno y de Dios y, por lo tanto, no es un conocimiento de verdad de cualquier tipo. Entonces, esa sinceridad y esa actitud con la que vais a tomar el curso va a ser muy importante. Bien, pues visto esto, vamos a ver ahora el temario de la clase 2 y la introducción que va a consistir en estos temas. El primero va a ser una pequeña introducción a por qué las personas se interesan por esta espiritualidad que tiene sus raíces en la cultura védica, dónde acuden, cómo aprenden, cómo empiezan en estos grupos afines a la cultura védica y después vamos a ver los cambios y las transformaciones que uno va a tener cuando empieza a practicar y cuando empieza a interesarse por estos grupos. Y, por último, vamos a ver las limitaciones que tienen las transformaciones, el sentido inspirador de estos comienzos, de esta fase inicial, para ver cómo podemos dar el siguiente paso y conectar con una tradición que nos revela una totalidad, una visión integral sobre la persona, sobre Dios y sobre el mundo y que va a ser necesaria para, como requisito previo, como paso previo, para adentrarse por las puertas grandes de la tradición védica. El primer tema que vamos a ver es las razones por las cuales una persona se interesa por la espiritualidad que tiene sus raíces en la cultura védica. Aquí vemos que hay muchas razones de carácter diverso, pero que tienen que ver, en definitiva, con un malestar o con una forma de no tener un proyecto de felicidad que esté acorde con nuestras expectativas. Hay algo que ha fallado y que no está funcionando en alguna área de nuestra vida. Esta razón fundamental del dolor, del sufrimiento, de no tener un proyecto de vida que esté aconteciendo según los ideales que dicta la sociedad, va a agudizarse o va a tener mayor intensidad cuando nos enfrentamos a la muerte, cuando hay alguna persona alrededor que ha podido fallecer, cuando nosotros mismos pasamos por una etapa de depresión o de poca claridad, de mucha confusión en los valores, de no saber cómo actuar. Momentos también en los cuales nos hemos podido separar de una persona a nivel emocional, un compromiso, una relación sentimental. También puede ser por dolores físicos, ¿verdad? Mucha gente acude a las clases de yoga para aliviar y para buscar un mayor equilibrio y salud física. Todas esas razones pueden hacer que uno se pregunte si hay alguna visión, si hay alguna respuesta para dar un mayor sentido más profundo a la vida, para tener una visión más completa a nivel práctico y a nivel teórico. Eso es el punto de partida de muchos de nosotros, a través de los cuales nos hemos ido acercando a esta cultura. El comienzo, el segundo tema de esta introducción, es cómo empezamos, cómo comienzan las personas en este viaje espiritual. Bien, a día de hoy vemos que hay como un mercado espiritual, como si fuese un mercado de apps, ¿verdad? Y uno pudiese conformarse una espiritualidad a la carta. La tesitura con la que se encuentra la persona contemporánea es que ha de elegir, ha de elegir él mismo en base a sus gustos, en base a lo que él cree que es mejor, algún grupo espiritual, alguna escuela de yoga, algún sitio donde comenzar, y empieza a leer libros, empieza a investigar sobre este tema. En este asunto vemos que, en lo que hace referencia a la cultura yogica, a la cultura védica, las personas escuchan muchas cosas, ¿verdad? Escuchan que hay diferentes escuelas de yoga, que hay diferentes maestros, que hay muchos lugares en la India, de ashrams que puede ir. En definitiva, hay mucha información que pupula y que a veces las cosas no están muy claras, ¿verdad? Entonces vamos a ver que, en esta primera fase de búsqueda, incluso también con los movimientos de nueva era, la persona tiende a ser ella la que elija lo que cree que es mejor para ella. Este punto de partida no es algo habitual en la cultura yogica, en la cultura védica. ¿Por qué? Pues porque la persona quizá no sepa diagnosticar bien el problema y no sepa ofrecer un tratamiento para él mismo. Se supone que el problema espiritual lo va a resolver alguien que no es ignorante. Y si uno es ignorante, no puede automedicarse. Es como si uno quisiera operarse de apendicitis, ¿verdad? Y siente que le duele el intestino, siente que le duele el estómago y cree, por leer en la Wikipedia, que le parece que tiene apendicitis. Y, en definitiva, mirando en YouTube, pues puede aprender cómo puede él mismo, o a través de un amigo, operarse él mismo de apendicitis, ¿verdad? Ahora, lo que sucede con este ejemplo es que en la espiritualidad, cuando empezamos, hacemos algo parecido, ¿verdad? No tenemos un conocimiento para diagnosticar, porque nosotros mismos somos ignorantes y, sin embargo, intentamos automedicarnos. Es como en la medicina. Si la tradición yogica o la tradición védica tuviese un símil con la medicina, veríamos que necesitamos, primero, un conocimiento para diagnosticar cuál es el problema fundamental y, una vez que hemos entendido cuál es el problema fundamental, tener un tratamiento acorde a la naturaleza de ese problema. Entonces, vamos a ver que en la persona se cree que él mismo, según sus gustos, va a poder elegir lo que le gusta a él o lo que le viene bien. Esto es algo que, si lo tratamos y lo hablamos con un maestro, ¿verdad? Pues nos tendría una opinión muy diferente. Y, por eso, vemos esta confusión sobre que uno elige la escuela de yoga que a él le apetece, ¿verdad? Si uno se empieza a buscar, hay información en la red que dice que uno ha de elegir según el tipo de persona que es. Entonces, tenemos un yoga para los que son muy emocionales y extrovertidos. Y este yoga consiste en cantar, consiste en bailar, consiste en hacer algo que va bien con ese tipo de personalidad. Si hay otra personalidad, como puede ser una persona introvertida, hay un yoga para él en la que practica solo en su habitación y no tiene contacto con los demás y está bien solo, ¿verdad? Introvertido en su casa practicando este tipo de yoga. Hay un yoga para el intelectual, hay un yoga para la persona que le gusta hacer algo físico. Estas ideas, desde luego, no las encontramos entre los maestros tradicionales en la India. No hay este sentido de diversos tipos de escuelas, diversos tipos de yogas y diferencia en las diferentes categorías de conocimiento. Por eso, esto ha de quedar claro en la que la persona tiene que, en teoría, recurrir a una persona que conoce esta tradición y que tiene un conocimiento de la visión al completo y no de las partes, y no de las partes que constituyen ese conocimiento. Por eso es importante llegar al fondo del problema y conocer toda esta cultura en su raíz y no como una técnica, como si, por ejemplo, uno quisiera acercarse al cristianismo, y por su cuenta practicase el rosario e hiciese las cuentas del rosario pero no leyese la palabra de Dios, no tuviese los sacramentos que ha recomendado Jesucristo, no tuviese contacto con un guía espiritual. En la espiritualidad de hoy vemos que cada uno tiende a automedicarse y esto va a traer una serie de problemas porque el trabajo ha de hacerse con un profesor que ya ha hecho el camino y con un conjunto de personas que forman parte de un linaje y de una tradición porque esos linajes y esas tradiciones tienen ya un conjunto de conocimientos, de saberes a transmitir que han sido transmitidos durante miles de años y que siguen funcionando hasta hoy. Entonces, en este primer punto vemos que la gente tiende a elegir lo que le viene mejor y no tiene por qué coincidir lo que le viene mejor. La persona extrovertida o el introvertido quizá lo lógico sería que el introvertido hiciese algo para salir de su separación de los demás, para salir de su soledad y no el aislarse y quedarse como un eremita en solitario. Entonces, lo habitual en épocas pasadas era que cuando uno sentía una llamada hacia la vida espiritual recurría a alguien que se sabía en general que esa persona tenía ese conocimiento y era parte de un grupo de personas en el que ese conocimiento estaba transmitido de maestro a discípulo. Esto no sucede hoy porque hay mucha dispersión de conocimientos, se han perdido los relatos tradicionales y hay una gran variedad que hacen que la persona tienda a diseñar una espiritualidad a la carta. Entonces, en la India sí que se sabe todavía más o menos quiénes son las personas a las que tienen ese conocimiento, son parte de esa tradición. ¿Verdad? Bien, aquí en Occidente eso, como es una cultura aparentemente extraña y distante, pues no sabemos muy bien dónde acudir porque no tenemos referentes claros de dónde poder aprender todo este conjunto de conocimientos y de saberes. Entonces, la primera forma de entrar en esta fase inicial de la espiritualidad pues de acorde a nuestras acciones pasadas, de acorde a los karmas que tengamos, vamos a empezar donde podamos y no hay nada malo de eso, forma parte del proceso. Vamos a empezar en diferentes áreas, quizá, de nueva era, desde... puede que empecemos con grupos de chamanismo, de grupos de creatividad literaria, escuelas de yoga, constelaciones familiares, hay tantas cosas que uno no sabe muy bien dónde comenzar. Comienza ahí y si comienza ahí no es algo aleatorio, no es algo producto de la casualidad, tiene que desenvolver una serie de experiencias, tiene que pasar por ahí y es un comienzo que es positivo porque todos estos grupos espirituales, estos movimientos tienen como base común un conjunto de valores, un conjunto de disciplinas, una inspiración, quieren ser mejor personas y todos hemos quizá empezado por ahí, es raro la persona que haya empezado por una corriente tradicional con rigurosa, es raro, ¿verdad? Entonces empezamos por ahí y es algo que es positivo, ¿verdad? para comenzar a traer más armonía y traer más cambios a nuestro estilo de vida que nos hagan replantear o reconsiderar nuestro proyecto de vida. Este es el segundo punto, pasamos ahora al tercer punto que consiste en ver qué es lo que nos aporta estos grupos iniciales, estos grupos inspiracionales, estos grupos que traen una serie de cambios a nuestra vida muy importantes al comienzo y por los cuales empezamos a avanzar. Dado la carga importante, la densidad con la que empezamos de problemas que podemos tener de falta de claridad, empezamos por ahí y está muy bien. Entonces, vamos a ver ahora en cuatro, como cuatro categorías, los cuatro pasos que damos y vemos cuando empezamos en estas escuelas, en estos grupos espirituales. El primero de ellos que encontramos es la salud física, la salud física que supone al entrar en contacto con las escuelas de yoga, con otro tipo de ejercicios y de disciplinas, ¿verdad? Vamos a ver que de forma muy rápida vamos a notar un bienestar en la salud física que es algo fundamental, no hay que en ninguna manera despreciarlo, el cuerpo es el vehículo que tenemos para hacer el viaje espiritual, si no tenemos salud en el cuerpo no podemos ni siquiera comenzar, si uno tiene dolor de espalda tremendo, si uno tiene enfermedades no puede sentarse, no puede escuchar, no puede estar atento y por lo tanto no va a poder hacer ninguna actividad. Entonces, en la tradición védica vamos a ver que incluso muchos textos en alguna Upanishad se comienza con invocaciones para hacer referencia a lo importante del vigor de la salud intelectual de la salud perdón física para que podamos cuidar nuestro vehículo y hacer el viaje de manera adecuada y sostenida. Cuando hacemos un viaje a la playa en verano cuando nos vamos miramos el líquido de frenos miramos cómo está la presión de las ruedas miramos un montón de cosas en el coche y sin embargo cuando comenzamos este viaje espiritual pues el punto de partida inicial es la salud la revisión de este carro que tenemos para comenzar el viaje y que va a ser imprescindible mantenerlo en una condición adecuada para poder ir atravesando fases con lo cual va a ser algo fundamental pero que aún así no va a ser el objetivo no va a ser el objetivo primordial por algo muy sencillo el cuerpo es limitado el cuerpo tiene una caducidad y no es lo que estamos buscando no es el objetivo final pero aunque no sea el objetivo final no voy a dejar de hacer lo que haga falta para cuidar al cuerpo y en este cuidado físico pues va a ser muy importante la alimentación el ejercicio el movimiento el trabajo que hago la satisfacción que tengo en mi trabajo va a ser muy importante estos aspectos básicos de cuidar la salud física del cuerpo para tener una disposición auspiciosa en el comienzo de este viaje y vemos que en las escuelas de yoga a través de las asanas a través del pranayama a través de los ejercicios esta salud la vamos a ir recuperando y vamos a tener una cierta disciplina un cierto vigor cierto acondicionamiento integridad y coordinación la coordinación va a ser muy importante de la respiración del cuerpo con las emociones con la mente para que haya un sentido de bienestar que nos ayude a sentirnos mejor pues este es el primer etapa la primera fase con la que empezamos la siguiente fase vemos también muy relacionada con esta es la salud energética vemos que en muchas de estas prácticas de estos grupos espirituales de escuelas de yoga vemos que desde el cuerpo trabajamos también con la energía vemos el reiki el tai chi el aikido el pranayama en el yoga vemos que trabajamos con la energía con el prana el pranayama significa ayama es la regulación el alargamiento del prana de la energía vital para influenciar las funciones fisiológicas y la mente es decir que podemos hacer que las funciones fisiológicas el aparato digestivo nervioso la circulación el aparato reproductor el aparato excretor tengan un funcionamiento más armonioso y más adecuado y vemos y lo sabemos muy bien por las prácticas que hacemos de pranayama que estas funciones son reguladas por el control por el alargamiento de la inspiración de la expiración de la retención etcétera entonces vemos que este beneficio energético vital que nos hace sentir mejor con más energía con una disposición mejor es algo también normal bienvenido y que nos trae un sentido vital hacia la vida que es más armonioso también es algo que es limitado es decir que mejorar las funciones fisiológicas y la energía no es el objetivo primordial que buscamos el objetivo primordial veremos cuando tratamos de cuál es el problema fundamental que básicamente consiste en que tenemos todos un sentido de deficiencia un sentido de carencia y por lo tanto nos vemos inseguros nos vemos infelices ese va a ser el problema fundamental y a eso vamos a tratar varias clases para ver en definitiva qué es lo que realmente buscamos cuál es el propósito de la vida pues ese propósito no tiene mucho que ver con alargar la respiración o con mejorar las funciones fisiológicas sino que va a ser algo complementario para cuidar este vehículo para cuidar la energía del vehículo y para que tenga un mínimo de funcionamiento integrado y coordinado eso va a ser el objetivo pero no va a ser un objetivo en sí mismo y mucha gente a veces confundimos la importancia que le damos al pranayama como si fuera un fin en sí mismo no, el pranayama no es un fin en sí mismo es un medio para coordinar el cuerpo y la energía y que podamos tener más armonía bien, ese es el segundo el tercer paso la tercera fase en estos comienzos va a ser la salud emocional la salud moral y la salud mental estos tres salud emocional moral y mental vamos a ver que estos grupos van a traer una serie de cambios con las prácticas con las disciplinas con valores con unas inspiraciones y esto va a ser muy importante y muy útil porque cuando una persona está desequilibrada emocionalmente no va a poder prestar atención de manera continuada a una clase no va a poder estudiar los aspectos útiles y va a ser prisionera o va a estar dominada por el conjunto de emociones que le dominan y que le aparecen como que le esclavizan ¿verdad? entonces si una persona está muy desequilibrada emocionalmente tiene angustias muy profundas tiene cólera ira de manera en la que no sabe controlarla cuando hay estos desequilibrios ¿verdad? estas prácticas que introducimos en esta fase inicial son muy positivas y tienen un beneficio muy bueno en la manera de abordar o de mirar a estos equilibrios emocionales de una manera que en el pasado no teníamos la paz que nos da ¿verdad? las asanas la disciplina de asanas de pranayama los movimientos ejercicios nos hace tener una compostura que nos permite examinar y nos permite ver cómo están estas emociones cómo podemos procesarlas bien esta parte va a ser muy importante es una parte muy amplia y que se le podría dedicar un curso entero al equilibrio emocional algo que va a ser fundamental en nuestra vida espiritual y que debemos poner atención y de tratar el equilibrio moral el yoga fundamentalmente no solamente una técnica no solamente un conjunto de disciplinas técnicas sino que fundamentalmente es un saber vivir bien y ese saber vivir bien comporta conocer qué es el dharma qué es lo moral qué es lo correcto cómo he de comportar conmigo mismo y hacia la sociedad cuáles van a ser las acciones dhármicas las acciones morales he de hacer un examen o tomar conciencia de mis acciones para saber si estoy incurriendo en acciones que se podrían evitar ¿verdad? para no hacer daño a otros y no hacerme daño también a mí mismo y en el conocimiento del yoga el yoga va a suponer un estilo de vida con una serie de pautas o de acciones de ofrendas que voy a hacer cada día de revisiones para ver cómo actúo hacia el mundo con qué actitud actúo y cómo recibo los frutos cómo recibo lo que me sucede cómo recibo lo que sucede en mi vida cómo me comporto ante la frustración cómo reacciono ante los demás cuál es la manera en la que me voy a tomar lo que me sucede cuando no sale de acorde a lo que quiero cuando mis expectativas se frustran y no voy logrando lo que he planeado toda esta parte de cómo me tomo la vida en general cómo aprendo de la vida en sí misma va a conformar lo que se llama karma yoga y es un tema aparte que veremos porque también es amplio hoy estamos simplemente resumiendo esta fase inicial del equilibrio moral que pueden traer estos primeros inicios otra parte también fundamental es la estabilidad mental que traen estas disciplinas que traen estos valores nuevos que traen esta inspiración y va a ser también muy importante porque otro de los temas fundamentales es la capacidad de enfoque lo que en sánscrito se llama vikshepa es librarse de las distracciones librarse del desenfoque ¿verdad? la capacidad de enfocar y llevar a cabo lo que queremos lograr lo que nos hemos propuesto los cambios que hemos querido hacer va a ser fundamental y las prácticas de yoga asana pranayama darán todas estas disciplinas nos van a ayudar en cierto modo si están acompañados de un cambio cognitivo porque lo normal es creer que las técnicas de por sí son como recetas mágicas que van a solucionar todo la cultura védica no es un pase de magia ya lo vamos a ir diciendo no es un pase de magia en la que aplicando una receta de cocina aplicando una técnica ya vaya a suceder y vaya a conseguir la paz y la felicidad no la felicidad y la paz suponen un cambio cognitivo un cambio en cómo me veo un cambio en la manera en la que tengo una relación con Dios en la que tengo un comportamiento dhármico hacia los demás va a suponer algo un poco más complejo que involucra el autoconocimiento y para eso he de conocer este programa sistemático el yoga es un es un programa sistemático de educación no puede consistir únicamente en aplicar unas técnicas aquí y allá entonces en la estabilidad pues también vamos a ver cambios muy importantes y van a ser recibidos muy bien estos tres componentes la estabilidad mental salud emocional y moral son algo fundamental pero no es el objetivo final tampoco es un objetivo primordial muy útil muy necesario pero no es el objetivo final porque el objetivo final no puede estar en algo que es limitado si lo que busco es librarme del sentido de infelicidad librarme del sentido de carencia el cuerpo emocional y mental también son limitados son limitados el cuerpo emocional es limitado no hay ninguna persona ningún suami que pueda decir que ha resuelto de raíz todos sus problemas emocionales y tenga una situación digamos de equilibrio emocional perfecta ya vamos a decir que este equilibrio emocional perfecto estático cerrado no existe no tiene no tiene un sentido de realidad es una utopía el equilibrio emocional va a suponer un equilibrio dinámico un equilibrio dinámico en el que voy a tener que saber convivir con las emociones bailar con su energía estar en su energía aceptarlas entenderlas procesarlas para poder llegar a un equilibrio en el que nunca va a ser algo estático y por eso aquí se tienen ideas muy equivocadas que cuando uno vive con los maestros les pregunta está con ellos lo primero que ve en los maestros es que tienen emociones igual que nosotros igual que los demás tienen emociones emociones que quizá uno no piense que deberían tener o que deban tener pero las emociones como la rabia como la ira como la cólera no piden permiso no nos llaman a la puerta ¿verdad? nos llaman a la puerta y decimos ¿quién es? soy la rabia ah, quédate ahí luego vienes la rabia la ira son emociones que entran sin permiso entonces entonces vamos a ver que los maestros tienen una forma de canalizar y de responder a esas emociones y no son prisioneros o no se hacen esclavos no tienen servidumbre sobre esas emociones están con ellos puede aparecer la rabia pero un maestro a diferencia de una persona que no es un maestro sabe canalizarla y no va a reaccionar con virulencia hacia esa emoción sabe contenerla sabe estar con ella sabe vivir en esa emoción ¿verdad? y va a ver cómo las emociones son algo que se ha de abrazar en vez de eliminar o no querer saber nada de ello uno ha de abrazarlas porque van a suponer un crecimiento a nivel de madurez emocional muy importante para poder entender las cuestiones fundamentales de la vida y poder pasar a la siguiente fase entonces esta fase va a ser muy importante pero no vamos a buscar en ella el objetivo último porque el cuerpo emocional y mental son limitados y no podemos esperar de lo limitado lo ilimitado que es lo que realmente estamos buscando entonces en este nivel de salud emocional mental moral vamos a ver que hasta que aprenda a vivir con los demás con mi familia con mi mujer con mis hijos con mis padres con las personas que tengo en el trabajo cuando empiezo a vivir sin machacarles sin victimizarles sin hacer un uso de la manipulación para conseguir mis fines cuando consigo vivir en esa salud en la que puedo vivir con cierto equilibrio eso es suficiente puedo continuar mi viaje hacia adelante si no consigo vivir en armonía con los demás y les victimizo les culpabilizo entonces necesito buscar ayuda y podré buscar ayuda en terapeutas en mis profesores pero necesitaré mejorar esos aspectos de la salud emocional cuando tengo ese mínimo de madurez emocional he de continuar para el frente he de continuar hacia adelante y dar el siguiente paso también es imposible pensar en que se resuelvan todos los problemas emocionales desde la infancia ¿verdad? cuando las personas hacen regresiones o van a psicoanálisis ese aspecto de querer sacar toda la luz de querer resolverlo todo como si fuese algo que se pudiera hacer a veces no es necesario no es necesario porque si suponemos que también hay otras vidas no solamente los problemas que se hayan podido formar en los primeros años de vida están ahí sino que puede haber todo un cúmulo un pozo de experiencias y de conocimientos anteriores hacia otras vidas y no voy a tener la manera de regresar a millones de vidas anteriores para resolver todos esos problemas por eso digo que el cuerpo emocional es limitado y tenemos que tener un nivel óptimo de salud emocional sin buscar la perfección vamos a quedarnos aquí la clase dura normalmente una hora pero la vamos a dividir en dos clases de media hora aproximadamente para que sea más fácil de asimilar parlo om purnama daf purnami dam purnat purnam udakchate purnasya purnama dhaya purname vavashishyate om shanti 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 har har shri gudu purnama har har y Aum